No te duermas camarón, es que se están vacilando No te duermas camarón, es que se están vacilando No te duermas camarón, es que se están vacilando En su corazón el dolor de la muerte de la partida del síndico de la parte este de la capital dominicana Juan, Juancito Sport, cariñosamente Juan de los Santos Un hombre que entregó su vida, entregó su juventud, talento y capacidad al crecimiento de los valores más importantes de la República Dominicana La República Dominicana hoy siente el dolor y el rigor de la pena y la pérdida de un joven talentoso en la política independientemente del banderismo político, de las miserias, de la mezquindad y la preferencia de partidos y banderas La República Dominicana tiene hoy una lección muy grande que aprender con la partida de Juancito Sport Hay un mensaje muy importante en esto que tenemos nosotros que estudiar en esta noche Asimilar y de forma espiritual digerir la razón por la cual ocurre esto Que debemos aprender cual es la lección Estamos llenos de violencia, de mucha violencia en la República Dominicana Violencia de arrogancia, de falta de sentido común De falta de entendimiento, de rabia, de cólera De falta de sentido en lo que hacemos Estamos embriagados de violencia Estamos embriagados de rabia Estamos embriagados de querer cobrar ojo con ojo Y de actuar de forma egoísta Y establecer lo que entendemos nosotros Que realmente queremos Sin importar los demás Muere un político Muere un hombre de empresa Muere un hombre joven, talentoso Muere un dominicano Muere un compatriota Una vez más la sangre de uno de los nuestros Baña el suelo de la República Dominicana De tristeza y de dolor El Presidente de la República Se mostró consternado hoy Con esta noticia También dirigentes del partido Compañeros del partido Con la pérdida De este talento de la política Dominicana Al partido le ha dolido Al partido en gobierno A los funcionarios Al pueblo Le ha dolido a sus compañeros Pero señores ¿Cuánto le duele A la madre Que lo vio nacer A la madre Que lo pujó A la madre Que lo parió ¿Cómo estará el corazón De su madre En este momento? De su esposa Sus hijos Sus hermanos Y este es el dolor Y este es el dolor más terrible Que lleva la violencia A nuestros hogares A nuestro país A nuestra patria La patria está manchada de sangre Por la violencia Y la falta de entendimiento Y de sentido espiritual Y la falta De acercamiento a Dios Nos come Nos come la violencia Nos traga la violencia Y una vez más Nos visita De forma trágica Inesperada Y muy dolorosa Ahora hay una viuda Ahora hay huérfanos Y una familia Completamente Desgarrada Llena de dolor Que triste De verdad Que doloroso Y cual es Nuestro compromiso Ante todo esto Es un llamado Es una advertencia A que tenemos Que parar La violencia De que tenemos Que trabajar con ella Psicológicamente hablando No estamos bien Estamos ejecutando Bajo un patrón Equivocado Bajo un patrón De resolver De forma violenta De resolver De forma individual Sin importar Lo que a otros Le hagamos Y le causemos Una vez más La república Se llena de dolor En este caso Un funcionario Un político Un ejecutivo Que sirve a la nación Un hombre que se mezclaba Y como dicen en el campo Se entremiliaba Con el pueblo Un hombre que no quería Guadalespaldas Que no quería seguridad Muy pronunciada Porque quería sentir El olor del pueblo El calor del pueblo Y cae Por una situación Que es realmente triste El despido De un empleado Que no soportó El rigor De su despedida Y mire usted Lo que ha pasado Como irrumpió En ese lugar Y como hay Tres víctimas Terribles De este daño La república Dominicana Necesita Volver a Dios El país Necesita Reestructurar Y reencontrarse Y reencontrarse Con sus valores Espirituales Nosotros nos estamos Portando mal Nos estamos portando Como malos hijos Desobedientes No estamos agradando No estamos agradando a Dios No estamos agradando a Dios El país está tomando Un rumbo equivocado La soberbia No matarás No matarás Porque la muerte Es terrible El dolor Que llega a la familia Y le destruye Los hijos Que van a crecer ahora Sin el amparo De su padre Sin la protección De su padre Una noticia triste Dolorosa Cambia la historia Y el giro En esta noche De la hora de swing Cambia nuestro compromiso Cambia la responsabilidad Que tenemos Como comunicadores De traer los temas Y situaciones Que realmente El pueblo Tiene que oír Hoy hemos cambiado El contenido Del programa Hoy hemos cambiado La programación Porque la patria Tiene dolor Se perdió un hombre De trabajo Se perdió un hombre De talento Le hace daño Al país Nos hace daño Como pueblo Y deberíamos Fotografiar Nuestras acciones Negativas Y absurdas Causantes de dolor Y enderezar El rumbo Del país Encausar El rumbo Del país Por el camino De la paz Y del amor Tratar De ejercer Fuerza Y presión En contra De la violencia En República Dominicana Tantas armas Tantas personas Que tienen un arma legal O ilegalmente Un porte legal O ilegal Pero que no le están dando Al arma de fuego El uso correcto No le están usando Como protección personal No le están usando Para proteger sus bienes Le están usando Para manchar Con sangre A muchos Hogares A muchas familias Atracos Constantemente Muertes Asaltos Está el país Lleno de sangre Es tiempo De pedirle a Dios Es tiempo De orar a Dios Por la familia De Juancito Esport Tan querido En República Dominicana De que lleve consuelo A sus familiares Y que nuestro pueblo Entienda Que la violencia No es camino Que conduce A ningún lugar De felicidad Que con la muerte De una persona No se resuelven Los problemas Que nos duelen Y que nos acosan Al contrario Debemos enfrentarlos En vida Buscar soluciones De entendimiento Y sabiduría Y agradar a Dios Y hacer a Dios Sentirse orgulloso De que somos buenos hijos De que no vamos A irrumpir con violencia Violentando el derecho De otros Y arrancándole la vida A uno De los nuestros Voy a la pausa 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 Hemos invitado Hemos invitado a Vizcaíno HHT Para entrevistarles Sobre el especial De Santiago Cargo Express Santiago Cargo Express Te lleva a República Dominicana Tres cajas Por tan solo 149.99 Y también te lleva Una bolsa de arroz De 20 libras Completamente gratis Y un galón de aceite Santiago Cargo Express Sirviéndole como quiere usted Santiago Cargo Express Y te lo lleva de una vez Usted viene a hacer La entrevista No es comercial ¿Qué entrevista De que tú me estás hablando Yo tengo más fin que tú Hace rato que yo tomo el contrato Cogí No, espérate Oye, espérate No, no, no Vizcaíno Venga acá El que envía fue Santiago Con Santiago se queda Se lo digo yo Vizcaíno Eistín No importa Quien lo diga Lo importante Es que usted lo sepa Santiago Cargo Express Tiene la mejor oferta Tres cajas Por tan solo 149.99 Un saco de arroz De 20 libras Y un galón de aceite Completamente gratis Aproveche el especial Y llame ahora mismo A Santiago Cargo Express 718-523-3555 718-383-3555 En ningún lugar de Brooklyn En ningún lugar de Brooklyn Existe algo igual Tavares Restaurant Atención personal Trato familiar Donde se sirven los mejores platos de la comida nuestra e internacional Como en casa Tavares Restaurant El sabor de la bandera Sencillamente insuperable El sabor lo dice todo Tavares Restaurant Líderes en preferencia Por algo somos El sabor de la bandera La Navidad es tradición Una tradición hermosa Que celebra con alegría El nacimiento del niño Dios Una tradición cálida Que nos acerca a nuestra familia Y a nuestros amigos Que nos envuelve con su magia Y nos hace ver la vida distinta Para así Empezar un nuevo año Con renovada fe Y más armonía Alegría y paz En esta Navidad Te desea Sibao Mit Tradición de calidad Atención mi gente A la siguiente información Me refiero a Rosado Rodríguez y Asociados Teléfono 347-485-2247 Esta compañía inmobiliaria Tiene las mejores ofertas de inmuebles en República Dominicana Se vende una propiedad A solo 2 minutos del aeropuerto 33.000 metros cuadrados Esto es en Boca Chica, La Caleta Con título de propiedad Piscina, gasebo Casa de 300 metros cuadrados Área verde, coco, árboles frutales Cercada en bloc con 15 líneas Dos portones Entrada y salida Calle interna asfaltada Se vende de oportunidad un solar En Baní del Toro Carretera Mella Kilómetro 25 Mil metros cuadrados Con título Solo a 900 pesos el metro Se vende casa de 4 habitaciones Dos niveles En Villa Villa Mella Cuarto de servicio Con 2 habitaciones y un baño Sala, cocina, comedor Biblioteca Puertas en caoba Cercada con verca De 10 líneas de bloc Árboles frutales Gasebo Patio Piso de granito 2.000 metros de terreno Esto es Una oportunidad Que usted no se puede perder Tenemos otra más Solar en Riviera del Caribe 1.075 metros cuadrados En la misma entrada de la villa De oportunidad Solo 3.5 millones de pesos Se vende villa En carretera Villa Lago Cuatro habitaciones Sala, comedor Estar, cocina, gazebo Cinco baños Dos vestidores Piscina con dos baños Marquesina Área social Y alarma Villar columpio Tinaco de 500 calones de agua Bomba sumergible Cisterna Cuarto de servicio Con baño Aproveche Precio de oportunidad Llame al 347-485-2247 Llame a Santiago Rodríguez Al teléfono que está en pantalla Llámelo ahora No hay forma De que aquí Usted Se sienta mal Tenemos el cuidado Y la sensibilidad El respeto Y el profesionalismo Que esta profesión Requiere El mejor negocio Es la atención Y el buen servicio Nuestro verdadero negocio Es su satisfacción Santa Teresa Una farmacia Con cara Y con nombre Yo vuelvo aquí Porque aquí Me tienden bien 206 y décima avenida Teléfono 212-304-4541 Luis Salmonte Y su familia Toda una vida Dedicado al servicio De la medicina Entregamos medicinas En la República Dominicana Ordénelas aquí Y recibalas allá Tenemos que cruzar En Puerto Plata República Dominicana Santa Teresa Una farmacia Con cara Y con nombre No es asunto De tiempo Es asunto De conocimiento Desde el mismo centro Donde nacen Las necesidades De cada dominicano En el extranjero Surge la respuesta Puntual Sencilla Lógica El candidato Más sensible Y real Identificado Con nosotros Esa es La verdad Víctor Abreu Candidato Diputado De Ultramar Partido Revolucionario Moderno Circunscripción 1 Víctor Abreu Dale tu voz Súbete en la ala Viene Luis La buena la ala Viene Luis Me gusta la ala Viene Luis Viene Luis ¡Suscríbete al canal! El Nuevo Caridad de Miguel Montas Donde la comida supera el sabor ¿Qué será? ¿Qué será lo que tiene el Nuevo Caridad? ¿Qué será? ¿Qué será lo que tiene el Nuevo Caridad? 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 Buena música, excelente comida, atención excepcional para que te sientas bien Ven con toda la familia, presentamos artistas, agrupaciones, DJ, nuestra insuperable música típica Tu fin de semana será inolvidable en el Gran Canario 2 Bar Restaurant Además también puedes visitarnos en el Gran Canario 1 174 Brink & Place en Brooklyn Comida típica dominicana e internacional 718-388-5555 El mejor pollo de Brooklyn Gran Canario 1 y Gran Canario 2 Bar Restaurant Tu cita es inevitable Ninguna farmacia en Nueva York ha experimentado un crecimiento tan notable en los últimos años Nos hemos convertido en la farmacia de capital latino más grande de Washington Heights En la 187 y San Nicolás Avenue está Twins Pharmacy La grandotota de Washington Heights Teléfono 212-927-5570 En Twins Pharmacy no hay preguntas sin respuestas Ni problemas sin solución Twins Pharmacy La grandotota de Washington Heights Yo soy Arismendi de New York típica Yo compro mis muebles donde el Loco Sam Y yo soy Magdalis de New York típica Yo también compro mis muebles donde el Loco Sam Por $1,299 La sofa, la love seat, la tres mesa, la dos lambara, cinco pies accesorio, elfombra, la 32 pulgada TV, gratis Quiero saber quién es Magdalis, Magdalis de New York 1-9 West 4 & Row, esquina Girón, Bronx, New York 718-483-9516 2510 Valentine Avenue, Bronx, New York 718-220-1060 Corroviao, 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 Corroviao Discount King Furniture Dos tiendas grandototas Discount King Furniture La madre de las mueblerías Todos Si tú quieres, no te quieres Aprende tu corazón Lo que es la pena de amor Hemos invitado... De vuelta con ustedes en la Hora del Swing El programa del Pueblo y de Dios En la televisión Se pueden hacer cientos de cosas Pero lo más importante es siempre Asumir la responsabilidad Del tema diario de la noticia De los temas y situaciones que realmente hay que enfrentar Y hay que tratar con responsabilidad Hemos visto de una manera muy especial La forma en que tantos políticos dominicanos Funcionarios, ejecutivos De diferentes partidos y banderas políticas Se han expresado y han manifestado Sus condolencias a la familia De Juancito Espor Un hombre extremadamente querido En República Dominicana Un hombre de pueblo, de barrio Un hombre identificado con las causas más nobles De la nación Supercanal de manera especial Le ha dado cobertura A esta noticia todo el día de hoy Todo el equipo de este canal Toda la planta se ha dedicado De verdad a tratar esta noticia Como realmente tiene que ser tratada En vista de que República Dominicana Tiene un dolor muy grande En este día es la primera vez Que un síndico es asesinado De esta forma Es algo nuevo para nosotros Y estamos manejándolo En la forma en que Dios nos permite Manejarlo de verdad De forma particular Quiero enviar un mensaje A su familia Un mensaje de aliento Un mensaje de paz Un mensaje de amor Y que llegue de corazón Este mensaje A esa señora Viuda ahora A sus hijos Suérfanos A su madre A su padre Sus hermanos Que deben estar en este momento Inexplicablemente hundidos En la incertidumbre Que causa el dolor De la muerte Queremos ingeniero Compartir con nuestro público Por favor Vamos a permitir La línea telefónica Vamos a recibir Algunas llamadas telefónicas Para ver De este lado Del planeta Como se sienten Los dominicanos Nuestros compatriotas Que pueden decirnos Sobre esta trágica noticia Como ellos La asumen Como la digieren Y si entienden Que hay En esta noticia Un mensaje Que debemos estudiar Y analizar Si entienden De verdad Que es momento De dirigir La nación dominicana Por la vía De la paz Lo que respecta Al trabajo De las iglesias Por ejemplo De los pastores De los motivadores De la gente de paz De las instituciones Y organismos En República Dominicana Que velan Por el bien De la familia Nuestra familia Está completamente Dolida Todos los días Llega una noticia Trágica A un hogar En República Dominicana Se mata A una gente Por cualquier razón Hasta por rasgar Un vehículo Hasta por guayar Un vehículo En buen dominicano Un carro Con el otro Se le quita la vida A una persona Por unos tenis Por un celular Por un acto Por un acto De infidelidad Por una sospecha Por una situación Política Fíjese usted Lo que pasó Hace apenas días Señores En República Dominicana Con el asunto De la política De las elecciones Las congresuales Es terrible Es terrible Es terrible de verdad Entendemos que el país Necesita De verdad Acercarse a la paz Que ha pasado Con esta generación Tan violenta Donde fue que dimos El primer paso De equivocación En una conducta Errónea Completamente Equívoca Cuando fue El momento Que nosotros Como generación Empezamos a caminar Por el camino De la muerte La República Dominicana No era así Como todas partes Del mundo Siempre ocurren Noticias desagradables Tragedias Muertes Pero nuestro país No manejaba En su menú diario Tanta sangre Tantos crímenes Tanto dolor Tenemos de verdad Que unir la familia Tenemos que reeducar Nuestro pueblo Tenemos que dedicarnos A que estas generaciones Nuevas No prueben El sabor Del caldo Que estamos tomando hoy Queremos Compartir con ustedes El tema Y si alguien Tiene una opinión Al respecto Y quiere expresarlo Vamos a escucharle El sentimiento La sensibilidad Y como usted ve De verdad Esta noticia Que debemos hacer De aquí en adelante Y que debemos Aprender Quiero enviar un saludo A un señor Que aprecio mucho De verdad Roberto Mota El general Motilla Cinco estrellas Y a su esposa María Teresa Tengo una llamada telefónica Vamos a recibirla Y continuamos En la hora de swing La que prende Buenas noches Buenas 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 No progresó Se cayó la llamada Vamos a recibir otra La hora de swing Buenas noches La hora de swing Buenas Bueno Aparentemente Hay una pequeña dificultad Ahí En recibir la llamada Vamos a continuar acá Para ver si es posible Conversar con el público Les decía hace un rato Atlas Corporation Estuvimos el jueves pasado En la celebración de su 20 aniversario Y el cumpleaños De Tuli Antonio Cabrera Más adelante Vamos a presentar Un poquito más De este evento Que en el día de hoy Ha sido marchitado Por esta noticia Ahora si tenemos una línea Vamos a recibirla En la hora de swing Hola Buenas Adelante Si le habla Carlos Manuel De Brooklyn Carlos Manuel De Brooklyn Bienvenido hermano Extérmenme por favor Su opinión Sobre el tema En cuestión Bueno Hoy día Pues es un tema Muy lamentable Que ha pasado Con este empresario Joven Un hombre Que se le nota En su rostro Un hombre de paz Un hombre de amor Un hombre noble Sencillo Y por la misma Reverbía Y la falta de amor Que tiene el mundo Como este hombre Le desgarra la vida A ese hombre Un hombre de buenos frutos El éxito Es el que tiene El mundo Totalmente desgarrado Porque el éxito De muchos Le molesta Al que no Ha querido hacer nada Entonces El hombre El hombre humilde Que vive del trabajo Que vive del amor Y por ayudar Y sacar Los países Adelante Con su fortuna Y sus gracias Que Dios ha derramado Sobre ellos Cuando son humildes Como era él Que no tenía Ni gran seguridad Mira como Pierde la vida Entonces nosotros Tenemos que Cada día Aprender Encomendarnos A Dios Y toda esa gente Que es tan Farta de amor Como está la sociedad Es tan corrompida Darle mensaje Mira Como un muchacho Mató Al vicepresidente De Claro En el parque Amirador Sur Estaba caminando Y venía un Delincuente Con una mochila Y por Atracarlo Le quita la vida A un hombre También de muchos valores Ese niño Porque está seguro Que viene a un hogar Que es un hogar Que tiene falta De amor Donde los padres Solamente se indignan A vivir una vida De libertinaje De barrio En discoteca Y cosas malas Mira como ese niño Viene al mundo A hacerle daño A un hombre De buenos frutos A una persona productiva Entonces Ustedes que están En los medios Pues denle Un buen mensaje Al mundo A ver si el mundo Puede coger algo Y estos crímenes De tanta gente De buenos valores No se le gasta A la vida Tan fácil Que hoy día Todo el mundo Estamos conmovidos Pues Yo espero Que ustedes Hagan ese esfuerzo Y que Dios te bendiga Porque tú estás Llevando Un mensaje Muy bueno Al mundo Y bendiciones Y salud Gracias Mi hermano Siento que Cada palabra Expresada Tiene un valor Y un peso En oro Una exposición Hermosa De verdad Una exposición Que invita A la paz Al crecimiento A la reeducación De los valores Más importantes Que conforman La familia Entendemos Aceptamos Corroboramos Y estamos Y estamos Completamente De acuerdo Que eso es Lo que hace falta En el país Acercarnos Al amor Al respeto Y reencauzar Nuestras actitudes Y formas de vida Gracias Por su participación Nosotros vamos a Pausar ahora Para regresar Con el contenido De la hora de swing Gracias Gracias De la hora Siento Que De la hora De la hora Claro Si te quiere No te quiere Aprende De corazón Claro Atención En ningún lugar de Brooklyn existe algo igual, Tavares Restaurant, atención personal, trato familiar, donde se sirven los mejores platos de la comida nuestra e internacional, como en casa, Tavares Restaurant, el sabor de la bandera, sencillamente insuperable, el sabor lo dice todo, Tavares Restaurant, líderes en preferencia, por algo somos, el sabor de la bandera. Atención Hola, mi amor, estas flores son para ti. No quiero nada contigo. Pero, ¿por qué? Mi amor, te invito al Tavares Restaurant. ¿Al Tavares Restaurant? Sí. Mi amor. Cuando el sabor habla, las palabras sobran. Tavares Restaurant, comida auténtica dominicana e internacional. El sabor de la bandera, 234 Cleveland Street, casi esquina Fulton Street, teléfono 347-240-4609, 347-533-4486. Mi amor, ¿y tú de verdad estabas tan enojada? Yo ni me acuerdo de eso. Tavares Restaurant, el sabor lo dice todo, venga y compruébelo. Tavares Restaurant, el sabor de la bandera. Sábanas y cortinas en la historia de Nueva York. Cortinas de 15 dólares, solo 5 dólares. Cortinas de sala, 3 por 10 dólares. Juegos de sábanas, 6 dólares. Sábanas egipcias, 10 dólares. Colchas queen size, 3 piezas, solo 20 dólares. Almohadas memory phone, de 80 dólares a solo 20 dólares. Sábanas orgánicas de 35 dólares a solo 15 dólares. Linen en Dion, San Nicolás Avenue, esquina 175-212-923-9800. Compramos oro, plata y diamante. Linen en Dion. Y ahora llegue yo. Carnes, pescados, frutas y vegetales. Un solo nombre. Bonao Meat Market, tres localidades. 1457 de Ogden Avenue, en el Bronx. Teléfono 347-590-6603-1300 de San Nicolás Avenue, esquina de la calle 175. Teléfono 212-927-1238. 4189 de Broadway, entre las calles 177 y 178. Teléfono 212-781-7800. Los que más saben de frutas y vegetales en la ciudad. Gente que conoce el campo, la tierra y sus frutos. Bonao Meat Market, la institución del vívere. Todo fresco y garantizado. Garner's Pharmacy, la farmacia de Rafael. Querido en la comunidad por su vocación de servicio y ayuda a la gente. 371 de Broadway, en Brooklyn. Teléfono 718-384-7509. Tenemos 50 años en esta comunidad. Nuestra familia cuidando a su familia. Más de cuatro generaciones sirviendo a todo Brooklyn. Con el mismo amor de siempre. Aceptamos todos los seguros de salud. Nos especializamos en productos de belleza, productos quirúrgicos, vitaminas, servicio a domicilio gratis. Tengo 20 años tratando y comprando en esta farmacia y me siento completamente complacido. Garner's Pharmacy, la farmacia de Rafael. Chocolates, perfumería, lentes de sol, relojes con más de 25 años sirviendo calidad y los mejores precios. Chocolates ofrece las marcas más aclamadas en relojes. Somos distribuidores exclusivos de Gucci, Bovado, Michael Kors, Marc Jacobs y más. Visita nuestro amplio departamento de lentes de sol, con los estilos más vanguardistas de la temporada. En Chocolate, usted encuentra el regalo perfecto con descuentos de hasta un 20% en relojes y lentes de sol. Además ofrecemos planes de rea web. Chocolates, distinción, buenos precios y tus marcas preferidas. Chocolates, ubicados en el 1402 de la avenida San Nicolás, en New York City. Abiertos de lunes a domingo. Chocolate, realzando tu imagen y destino. Ella no te ha enamorado de mí. Hemos invitado a Vizcaíno e Izti para entrevistarles sobre el especial de Santiago Cargo Express. Santiago Cargo Express te lleva a República Dominicana tres cajas por tan solo $149.99. Y también te lleva una bolsa de arroz de 20 libras completamente gratis y un galón de aceite. Santiago Cargo Express sirviéndole como quiere usted. Santiago Cargo Express y te lo lleva de una vez. Usted debe hacer una entrevista muy comercial. ¿Qué entrevista que tú me estás hablando? Yo tengo más fin que tú. Hace rato que yo tengo el contrato. No importa quién lo diga. Lo importante es que usted lo sepa. Santiago Cargo Express tiene la mejor oferta. Tres cajas por tan solo $149.99. Un saco de arroz de 20 libras y un galón de aceite completamente gratis. Aproveche el especial y llame ahora mismo a Santiago Cargo Express. 718-523-3555. 718-383-3555. Aquí estamos con ustedes de nuevo en la hora del swing, la que prende el programa del pueblo y de Dios. Pedimos disculpas a nuestros patrocinadores y algunos compromisos que teníamos pendientes en el día de hoy. Hoy hemos dedicado el contenido del programa y la programación del canal a esta triste noticia en la República Dominicana que es la muerte, el asesinato de Juancito Sport. Queremos expresar nuestras condolencias al país y también a sus familiares por este trágico acontecimiento. Tenemos un reportaje muy importante y detallado sobre la noticia. Vamos a compartirlo con ustedes y vamos a continuar también conversando con ustedes sobre el tema. Si alguien de pronto quiere expresar algún tipo de sentimiento al respecto, lo vamos a recibir. Señor ingeniero, ¿tenemos llamada? Vamos a recibir esa línea que suena ahí. La hora del swing, buenas. Adelante, buenas noches. Adelante, ¿con quién tenemos el placer? Sí, adelante. Sí, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Con quién tenemos el placer? Rafael Jiménez. ¿De qué lugar me llama Rafael? De New Jersey. Adelante con su comentario, Rafael. Bienvenido y bendecido. Lamentablemente que se haya tomado una observación ahora. Hay muchas familias enlutadas. Desde hace mucho tiempo en la República Dominicana. ¿Hello? Sí, le escuchamos. Sí, continúe. Hace mucho tiempo en la República Dominicana porque se comenzó a perder el sentido de la honestidad en las familias. Y se llegó a apoyar a la persona solamente porque se veían con mucho dinero y muchas cosas lujosas. Se dejó de perder lo que es la esencia del amor entre las familias. Y eso es lo que nos lleva hoy al día. A mí también me ha matado un hermano hace unos cuantos años. Lo lamentamos mucho, hermano. Y cuando uno va a pedir ayuda o lo que sea, lo primero que te dicen es que te va a salir más caro que dejarlo así. Entonces, mientras sigamos esa forma en la familia, como acaba de hacer el ciudadano presidente. Que antes todo el mundo se quejaba de que por el dedo y por esto, por lo otro. ¿Y qué hizo el presidente? Que con el dinero del pueblo compró todo lo que él quiso y ahí está. Y eso lo seguimos apoyando. Y mientras seguimos apoyando situaciones parecidas, pues lógicamente da pena. Antes todos los dominicanos pensábamos en poder conseguir algo y regresar. Ahora nadie piensa regresar porque da miedo. Así es. Por esa misma situación. Pero nada, lo que hay que no bajar la guardia y seguir con la cabeza adelante y tratar de sacar el país adelante. Eso es lo que yo entiendo. Y debemos unirnos en una nueva dirección para que el país pueda realmente salir adelante en mejores situaciones. Y que se acabe en esta manera de odio y rencores que tanto nos hace daño a todas las familias. Buenas noches. Gracias. Gracias, mi hermano. Le agradecemos con mucho respeto su participación. Ingeniero, por favor, sube un poquito el volumen del jarro que no estoy escuchando bien. Bien, tenemos otra línea. Vamos a recibirla. La hora de swing. Buenas. Buenas. La hora de swing. Buenas noches. Adelante. Buenas, buenas. ¿Con quién tengo el placer, hermano? Con José Cerda. ¿De qué lugar me llamas, José? De Bronx. Desde el Bronx. Adelante, bienvenido y bendecido, hermano. ¿Le meto, le meto? Sí, adelante. Ok, mira, yo me uno rotundamente al dolor de la familia de Juancito Spur. Por la sencilla razón que cuando yo vi el último día, como quien dice, eso fue como una despedida de sus hijos en la escuela. Eso me... Muy triste. De verdad, de corazón se me salió la lágrima. Porque esas son cosas que uno nunca les espera. ¿Entiendes? Si uno está por atrás de una cama, uno se espera a ese momento. Pero cuando tú estás así, como está este hombre, lleno de vida, eso lo que da es coraje. Y la impotencia de uno no poder hacer nada en ese momento. ¿Entiendes? Es cuanto a lo que la mi opinión es eso también. Gracias, José. Y me lo llevo por el camino del bien. Gracias, José, por tu opinión. Tú estás visiblemente consternado, como está la República Dominicana. Vamos a recibir otra llamadita más. La hora de swing, buenas. Buenas. ¿Cómo usted me hizo? Mi amor, ¿con quién tengo el placer? Margarita Fernández. ¿De qué lugar, mi amor? Como usted dijo, de Manhattan. Adelante. Como usted dijo, no matarás. Se llora por violencia y por los contrastes. Duele uno con... Cuando... Un placer y se mata a un miembro de nuestra familia dominicana. Cuando se lincha a uno. Pero, ¿qué sucede? Que los estudiantes de la conducta dicen que detrás de toda la agresión va a ir a su casa. Y la desesperanza que hay en República Dominicana. La falta de oportunidad. Los malos gobiernos. El enriquecimiento y como han llevado ese pueblo a la pobreza. Es como dice Mahama Gandhi, que en estómago vacío no entra Dios. Y la desesperanza que ha entrado al país. Eso es lo que pasa. Este país tiene que cambiar el rumbo. Sea por la buena, por la mala o por lo que sea. Tanta gente rica, supermillonaria. A costa del hambre del pueblo. Y la desesperanza nos está haciendo agresivos. Muchas gracias. Gracias, mi amor. Ella de verdad le entrega al gobierno la cuota de responsabilidad que tiene en lo que respecta a atender por el pueblo para mejores condiciones y de esta forma lograr mejores niveles de vida en todos los sentidos y tener una mejor república. Gente feliz, gente con amor, gente de éxito, de futuro, de progreso. Gente de bien. Gente que crea en la verdad, en la vida y en la familia. Tengo otra, ingeniero. Bueno, vamos a continuar. Yo me siento de verdad muy orgulloso y también identificado con las opiniones que se han externado a través del programa. Todas las llamadas y todo lo que me han explicado. Tengo un llamado a los comerciales. Vamos a continuar después de la pausa. Continuamos en la hora del sueño. En ningún lugar de Brooklyn existe algo igual. Tavares Restaurant Atención personal Trato familiar Donde se sirven los mejores platos de la comida nuestra e internacional Como en casa Tavares Restaurant El sabor de la bandera Sencillamente insuperable El sabor lo dice todo Tavares Restaurant Líderes en preferencia Por algo somos El sabor de la bandera Atención A la mayor liquidación de sábanas y cortinas en la historia de Nueva York Cortinas de 15 dólares Solo 5 dólares Cortinas de sala 3 por 10 dólares Juegos de sábanas 6 dólares Sábanas egipcias 10 dólares Colchas queen size 3 piezas Solo 20 dólares Almohadas memory phone De 80 dólares A solo 20 dólares Sábanas orgánicas De 35 dólares A solo 15 dólares Line en Endión San Nicolás Avenue Esquina 175 212-923-9800 Compramos oro, plata y diamante Line en Endión Para tu automóvil Lo encuentras en un solo lugar Vigiar Mega Autodiagnostic Inspecciones Alineamiento y balanceo Diagnósticos computarizado Trabajos de electricidad y mecánica en general Y todos los servicios que su vehículo necesita Vigiar Mega Autodiagnostic Ahora con venta de automóviles completamente garantizado y certificado En el 11 al oeste de la calle 169 en el Bronx 718-410-7100 Vigiar Mega Autodiagnostic Con la mejor solución para su automóvil En estas navidades Joyería Pepe ofrece sus grandes especiales en relojes, anillos, cadenas, pulseras, diamante Y otras finísimas prendas al más bajo costo Escoge la más fina y elegante prenda en Joyería Pepe Para que sorprendas tu ser querido En esta época navideña Joyería Pepe Regalos que distinguen para toda la vida En el 4162 Broadway Teléfono 212-543-2080 Hemos invitado a Vizcaíno e Izti para entrevistarles sobre la especial de Santiago Cargo Express Santiago Cargo Express te lleva a República Dominicana 3 cajas por tan solo 149.99 Y también te lleva una bolsa de arroz de 20 libras completamente gratis y un galón de aceite Santiago Cargo Express sirviéndole como quiere usted Santiago Cargo Express y te lo lleva de una vez Usted vino a hacer la entrevista muy comercial ¿Qué entrevista de YouTube me está hablando? Yo tengo más fin que tú Hace rato que yo tengo el contrato No importa quien lo diga Lo importante es que usted lo sepa Santiago Cargo Express tiene la mejor oferta Tres cajas por tan solo 149.99 Un saco de arroz de 20 libras y un galón de aceite completamente gratis Aproveche el especial y llame ahora mismo a Santiago Cargo Express 718-523-3555 Desde el mismo centro donde nacen las necesidades de cada dominicano en el extranjero surge la respuesta puntual, sencilla, lógica El candidato más sensible y real El candidato más sensible y real Identificado con nosotros Esa es la verdad Víctor Abreu Candidato diputado de Ultramar Partido revolucionario moderno Circunscripción 1 Víctor Abreu Dale tu voz Súbete en la ala Viene Luis La buena ala Viene Luis Me gusta la ala Viene Luis Te quieres sentir diferente en un lugar especial y familiar Entonces tienes que venir al Gran Canario 2 Bar Restaurant 111-17 Jamaica Avenue Queens 718-441-1113 Buena música, excelente comida Atención excepcional Para que te sientas bien Ven con toda la familia Presentamos artistas, agrupaciones, DJ, nuestra insuperable música típica Tu fin de semana será inolvidable en el Gran Canario 2 Bar Restaurant Además también puedes visitarnos en el Gran Canario 1 174 Brink & Place en Brooklyn Comida típica dominicana e internacional 718-388-5555 El mejor pollo de Brooklyn Gran Canario 1 y Gran Canario 2 Bar Restaurant Tu cita es inevitable Paz a los santos Dicen en la iglesia Bendiciones, gracias, buenas noches Nos vemos mañana Con el favor de Dios Gracias Me llevaron Claro Claro ¿Tú vas a ver? Claro ¿Tú quieres o no te quieres? ¡A frente de mi corazón! ¡No te la pena de amor!